Kevin, qué momento tan genial. Sami Zayn y tú ganando oro de campeonato en WrestleMania. Sí, bueno, es difícil ponerlo en palabras lo maravilloso que fue eso, lo que significó para nosotros. Todavía tengo corazón roto, como todo terminó, para ser honesto, pero esa es otra historia para otro momento. Estoy mirando hacia adelante, para la próxima semana. Estoy en la final del torneo. Estoy tan cerca. Santos Escobar está en mi camino, pero yo lo venceré, lo haré. Porque, ¿sabes? Ni siquiera se trata de tener más oro, se trata de quitárselo a Logan Paul. Porque lo dije antes y lo voy a repetir. Él en mi ring, en WWE, como campeón de los Estados Unidos, es una pesadilla absoluta. Voy a hacer todo lo que pueda, con mano rota o no, para hacer que se vaya. La semana que viene, venzo a Santos, después venzo a Logan y voy a retomar el prestigio del campeonato de los Estados Unidos. Suena como que tienes lista tus resoluciones para New Year's Revolution. Mi resolución de Año Nuevo está lista para New Year's Revolution. ¡Increíble! ¡Ay! Fue mi culpa, fue mi culpa. Yo soy el que te dio la mano equivocada. Sí, sí, yo como que lo vi en cámara lenta y... ¡Ah! ¡Fasado! Está bien. Me tengo que ir. Está bien. Gracias. Gracias, Kev. ¡Auch! Todavía está por venir, magnata de las redes sociales, cortador profesional y campeón de los Estados Unidos, Logan Paul, busca sumar a un 20-23 ya de por sí imponente. Pero en su camino está el miembro de salud de la fama de WWE, Rey Misterio. Pero a continuación, el grandioso sorprende al universo WWE con un regreso eléctrico. ¡Tres segundos! La Roca te va a patear tu trasladito dulce por todo este lugar.